... Desde el primer momento que hubo la opción de venir aquí al Sporting... ...sabía que quería venir aquí... ...y bueno, suelo decir que vengo con muchísima hambre... ...con muchísima ilusión... ...y con ganas de cumplir los objetivos del club... ...no he estado nunca en el Molino... ...y tengo unas ganas tremendas... ...sí, coincidí con Alberto en el Rayo Ecano... ...y la verdad es que me ha hablado espectacular... ...también con Tony Sanabria... ...y la verdad es que todos me han hablado muy bien del Sporting... ...con cumplir los objetivos del club... ...es lo principal... ...yo creo que jugar los máximos partidos posibles... ...como dices, hacer los máximos números de goles... ...pero bueno, lo principal es el objetivo principal del club.